todavía no están los medios porque el juez nos notificó a las 9 de la noche del día de ayer a ver, día hábil de la feria logramos, mediante un amparo que hizo nuestro despacho suspender la ley de estacionamiento medido estacionamiento medido son parquímetros que este señor Larreta pretendía colocar en 10.000 cuadras en perjuicio de un montón de automovilistas cobrándoles fortunas para estacionar privatizar de alguna manera el espacio público básicamente nosotros necesitamos el amparo porque el PRO en su momento cuando sancionó la ley nos respetó que tenía que ser una ley de doble lectura que necesitaba 40 votos, lo sacó por una mayoría simple y no se correspondía con lo que establecía la ley así que nosotros no solamente peleamos en el terreno legislativo sino que además vamos al terreno judicial por ejemplo, ustedes recordarán el aumento del subte estuvo frenado casi dos meses gracias al bloque de bien común es decir que hemos ayudado no solamente a combatir la trata a sacar una ley para cerrar los prostíbulos a rescatar un montón de personas de trabajo esclavo a que haya un centro demostrativo de indumentaria del estado en Barracas donde funcionan 10 cooperativas administradas por el INTI con maquinaria que fue incautada y reutilizada socialmente sino que además damos una pelea en todos los planos en la ciudad no solo desde el punto de vista legislativo sino que además cuando estos señores incumplen con la ley recurrimos a la justicia y a veces tenemos buenas noticias como esta así que sepa los automovilistas que estaban todos muy enojados con el tema de los parquímetros que iban a colocar en todo el macro centro que está suspendida la medida y una vez más recordarle a los automovilistas que pueden estar tranquilos porque no les van a poner parquímetro en la puerta de su casa y esto es gracias a la Alameda y a Bien Común un solo legislador pudo parar varios meses de aumento en el subte pudo parar el estacionamiento medido pudo parar obras multivillonarias donde pretendían armar especulación financiera y yo no creo que sea porque el resto no se da cuenta en todo caso es como que la reta de alguna manera armado ha convertido a la oposición en una especie de titanes en la red